¿Qué tal Gustavo? Muy buenas noches amigos de México al Día. Vamos a la información cultural, compositor, guitarrista y además cuentista. El Tacubo José Lorangel ha publicado su segunda antología de relatos musicales y espera que no se convierta en un one hit wonder. Bueno, todos conocemos a José Lorangel por su trabajo de tantos años en la banda Café Tacuba. También hemos leído sus crónicas en Excelsior y ahora One Hit Wonder, un libro de cuentos. José Lorangel, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Pues muy feliz de estar presentando mi primer trabajo de ficción. Son cuentos, son 20 cuentos que escribí durante 2014 y a finales de 2014 conocí a la gente de Almadía y me dijeron, oye, pues están muy buenos, ¿por qué no sacamos estos cuentos para que la gente los lea? Desde muy chico leo, ¿no? Mi primera pasión fue la ciencia ficción y en la ciencia ficción hay varias novelas grandotas, ¿no? Y eso, digo, también hay muchos, el género se desarrolló también mucho en el cuento, pero había algo en el cuento que no me, que se me acababa muy rápido, ¿no? Entonces por eso quería yo más unas, las novelas, ¿no? A la hora de ponerme a crear me di cuenta que lo que me sale, lo que me sale bien y me sale muy, muy natural son los cuentos. Hasta aquí la información, muchas gracias y muy buenas noches. ¡Gracias!